Los perros son seres maravillosos, yo que desde niña tengo trato con ellos. La verdad es que son muy agradecidos, tienen una fuerza impresionante y después de ver el maltrato por el que son sometidos muchas veces y yo los veo ya aquí con toda la actitud, moviendo la colita, felices. Yo no doy crédito de que después de haber sufrido tanto ellos estén tan felices y al día de hoy con tan poquito. Tengo, por ejemplo, el caso de Vox, el pitbull que atacó a estos niños. Apenas ayer, él sigue cumpliendo su observación, estaba en el centro de control animal por un tema de darle más calidad a su tratamiento y que él, por las imágenes que yo vi, que estaba muy afectado y nervioso y asustado, decidí trármelo aquí a González Gallo y se le está tratando también emocionalmente al perrito. Él, en un día que lleva con nosotros, está cambiadísimo. Llegó muy asustado, en cuanto entró se hizo pipí. Sí, ahorita ya está feliz, él ya convive con la gente que está aquí abajo. Tenemos que tener cuidado porque sigue dentro del periodo de observación legal, pero él no ha manifestado un solo signo de agresión desde que yo lo vi, desde que ingresó al centro de control animal. Tenemos los médicos veterinarios que están aquí abajo, desde que los esterilizan, los medican, los atienden, porque también aquí tenemos mucha población, entonces de repente llega a haber peleas entre ellos mismos a la hora de comer y demás y se hacen heridas, ellos están para atenderlos, los médicos veterinarios. Tenemos también a entrenadores expertos, que son los que están equilibrando el temperamento de los perritos. Los sacan aquí, como estamos en un área jardinada, en un bosque, donde se permite el tránsito de los perritos, obviamente con correas, tienen horarios para poderlos sacar, entrenar y como puedes ver, ellos están afuera de sus jaulas todo el día, solo se guardan para comer y para dormir, pues entonces ellos tienen un tratamiento muy equilibrado para poder rehabilitarse desde adentro. Antes solo se conocía como antirrábico, ahora es una dirección de nueva creación, donde el antes antirrábico pasa a ser el centro de control animal, como una jefatura más. En este lugar también están la unidad de protección animal, que son los que dan respuesta a los reportes de maltrato animal. Los 50 perritos que tenemos ahorita, bueno, ahora ya tenemos menos, porque después de la inauguración ha habido muchas solicitudes y se han ido muchos perritos ya en entrega responsable, son resguardados de los decomisos que hace la unidad de protección animal. De todos esos reportes de maltrato animal, que la unidad de protección animal decomisa, son los que están aquí ya rehabilitados, con todo su protocolo terminado de esterilización, de vacunación y rehabilitados de alguna enfermedad que pudieran haber llegado a presentar y están listos para irse en adopción. El centro de control animal tiene funciones muy específicas, entre esas sí la atención de reporte de animal abandonado y el tratamiento que tienen que tener esos perritos es la eutanasia. Eso nos lo obliga la norma federal, no depende de nosotros. La única modificación que nos vimos permitidos hacer es dar una eutanasia humana, que sea una sobredosis de barbitúricos donde el animalito no sufra, pero es muy importante que la gente sepa que los perritos se siguen poniendo a dormir, que no es una decisión de nosotros. Los que tenemos aquí albergados, que pueden tener la posibilidad de irse en entrega responsable, son los que vienen en atención de maltrato animal. Todos vienen de un tema de maltrato extremo, no es un tema menor, no es un perrito que al que tenían en la cochera y no le daban agua, son casos de maltrato extremo. Entonces, para mí, el que ya estén aquí rehabilitados, ya los puedo catalogar como exitosos. Las denuncias que nosotros hemos interpuesto en Fiscalía han sido casi 10 denuncias hasta el momento, creo que son 8 para ser exactos, ninguno ha tenido seguimiento por parte de Fiscalía, solo uno de los casos donde sí vinieron peritos de Fiscalía a hacer parte médico de las lesiones de los perritos, pero de ahí no trascendió. Entonces, no ha habido ningún seguimiento por parte de ellos. Nosotros, para cerrar o ponerle la cerecita al pastel de los casos de éxito, son los que ya se han ido en entrega responsable, no nada más los que pasaron de extremo maltrato a ser rehabilitados y sanos, sino que también ya están ahorita en una segunda oportunidad con una familia, que son aproximadamente 80 los que tenemos ya. Y esto previo a toda la difusión que habíamos tenido de este centro. Nosotros hemos, de que inauguramos al día de hoy, dos entregas por día, después de haber pasado ya todo el análisis de su solicitud, entrevista y demás, se han entregado dos perritos por día. Entonces, sí, pues todos han sido exitosos. ¡Gracias!